Hola, hola, soy Segundo Amonacir, el creador del juego Selva, la fuerza de la naturaleza. La idea del juego es que los niños jóvenes, bueno, todos los que jueguen, aparte de entretenerse, vayan aprendiendo consciente o inconscientemente sobre flora y fauna del planeta, es así. Y el juego, bueno, el juego tiene un contenido sumamente completo, real, donde van a haber cartas con plantas, aves, árboles, todo lo que conlleva naturaleza está incluido dentro del juego. A ver, hace 14 años atrás, 15 años atrás más o menos, trabajaba para una tienda que se especializaba en vender álbumes, juegos de cartas, y la gente que me iba a comprar, la gente adulta, siempre me decía que por qué no hacían un juego con un contenido más educativo. Me quedo dando vuelta la idea, y eso hace 14 años atrás. Y un día X, un joven me dijo, tío, ¿por qué no hacen un juego de cartas de animales? Y en ese momento, se me ocurrió hacer el juego Selva. Cuando ya tenía construido el juego, empecé a hacer una encuesta a mucha gente, los jugadores, la gente que no jugaba, padres, profesores, y a base de toda esa información, empecé a hacer el juego Selva. Pero, el juego Selva, del 100% de lo que yo creé, yo diría que el 50% fue creado por las opiniones de los jugadores, de la misma gente. Ellos me daban una idea, yo la tomaba, la maduraba, si era ahí, yo lo arreglaba, y con eso está el juego en este momento como está. Después de haber hecho ya el juego, de haberlo registrado, inscrito, la idea era mostrar el juego. Por lo mismo, se tuvo que juntar recursos económicos, yo soy de Puerto Montt, acá es más difícil hacer algo. En ese momento yo tuve que juntar dinero, trabajar, trabajar, que se yo, sábado, domingo, juntaba dinero, para no tocar el dinero que le pertenecía al hogar. Con todo eso se juntó una cantidad, y quise hacer un demo acá en Puerto Montt. Lo difícil en ese tiempo también era buscar una imprenta. Conseguí una imprenta, no barato, para nada, de acá de Puerto Montt. Con eso después busqué dibujantes, no ilustradores, dibujantes, porque solamente quería hacer un demo, nada más que un demo, para ver la recepción de la gente. Lo hicimos en un liceo X, y no divulgando tanto el asunto del juego. Mi sorpresa fue tan grande que llegó mucha gente, especialmente profesores, gente adulta, porque querían averiguar y ver qué es lo que era selva. Y en ese momento, claro, asistieron mucha gente, y me quedó un poco de ese producto, aquí lo voy a mostrar un poquito. Ese, si se dan cuenta, en ese tiempo lo hice de material reciclado, que hoy en día también lo estamos usando. La calidad de las cartas en ese tiempo era totalmente distinta a la que van a hacer ahora. En el diseño, en las ilustraciones, si yo voy a abrir un sobre acá ahora, se van a dar cuenta. Ah, y en el juego también usamos ilustraciones y fotografías. Como no teníamos tanto recurso para buscar ilustradores de verdad, digámosle así, solamente se hizo dibujos y fotografías. Por ejemplo, eran así los dibujos, súper simple, con diseño con poco color, con pifias de corte, no sé yo, pero eran, solamente, insisto, lo mismo, este es el alfa y solamente era para hacer un demo, para ver la recepción de la gente. Así eran las cartas, la antigua. La primera que se hicieron, hace tres años atrás se hizo un evento acá en Puerto Montt. y hoy en día es muy distinto, muy distinto. Hoy en día las cartas son mucho más profesional, con un diseño espectacular. Vean las redes sociales, se van a dar las cartas que estamos subiendo, cómo van a ser y es totalmente distinto. Así que eso, eso, hace tres años atrás hicimos el demo y ahora ya estamos a semanas de sacar este juego a cedro. en ese tiempo para uno, especialmente que es del sur, es muy difícil encontrar ilustradores. Aparte que cobran su trabajo, que está bien, que cobran su trabajo bien pagado porque lo merecen y a mí, bueno, me costó mucho. En ese tiempo, por las redes sociales me contacté con una persona que se llama Mauricio Sepúlveda, él me ayudó mucho, mucho, mucho en el juego, demasiado diría. Incluso me hizo ilustraciones, tengo que decirlo, lo voy a decir, gratis, para poder sacar el juego mejor. Y él, en este momento, es mi socio, él es de Santiago, hicimos una empresa junto, en recompensa lo que él hizo, porque hizo mucho y está haciendo mucho. Y con eso empezamos también a hacer contacto con ilustradores jóvenes porque mi idea es esa, darle oportunidad a los jóvenes. Y con redes sociales, me contactaba con uno, con otro, con tal, que en este momento tengo alrededor de seis, siete ilustradores tenemos y son geniales. Ellos le han puesto mucho corazón a este trabajo, incluso me desean que era un reto para ellos hacer ilustraciones de animales especialmente. ¿Por qué? Porque hoy en día hacen muchas ilustraciones los jóvenes, pero más que nada manga, cómic y cosas así, que pueden usar un poco el cerebro en el sentido de hacer fantasía, inventar cosas. Selva no. Selva es exigente en ese sentido porque como es un juego educativo, la idea es que las ilustraciones sean lo más real posible a los animales reales. Realmente estoy orgulloso del grupo de ilustradores que tenemos, aparte que son jóvenes muy buenas personas, ellos de un principio igual están con nosotros, llegamos a un acuerdo y el apoyo de ellos es incondicional. Y eso, así que feliz, feliz también por eso. Existe, bueno, el mazo se llama bosque, donde están todos los animales, el árbol, planta, todo. Y como decía hace rato, el juego ha llevado a la vida real. En la vida real están los alfas, que son los que comandan un grupo de animales. Cuando se le acaban los recursos en el sector donde están o en el terreno donde están, van a otro terreno y muchas veces tienen que enfrentarse con otros alfas. En el juego lo mismo, lo mismo, lo mismo. Uno tiene su baraja que se llama bosque, uno puede jugar de uno hasta tres alfas a tener porque las partidas son de tres, a lo mejor de tres. Elige un alfa y el alfa tiene su defensa, su punto de vida, mejor dicho, pues seis, ocho, quince, veinte, eso igual va a depender. Y una habilidad, una habilidad X. Y en la baraja se usan cartas de fuerza natural como, no sé, terremotos, vientos, tsunamis, todo eso. Yerba y presa, como decía anteriormente, están los cuatro elementos, también están dentro del juego. Y los cuatro elementos se utilizan y se dejan al lado arriba donde está la posición del alfa. En redes sociales, en todo caso, están los videos, están las reglas, gastan todo para llegar y aprender fácil de jugar. ¿Y por qué digo fácil? Es interesante. La gente que no sabe jugar selva ve los videos y aprenden prácticamente de inmediato. ¿Por qué? Porque la persona está tan ambientado al medio ambiente, al flor y fauna, que todas las cosas que están en el juego es eso, flor y fauna. Y por ende, uno como vive todos los días esto, lo asemeja inmediatamente al juego. Inmediatamente. También es carta de sigilo, como tienen los animales. Los animales, hay dos tipos de ataques. Atacan de noche y atacan de día. Hay animales que tienen que defender, que se defiende. Hay otros animales que no se defiende. Hay animales que envenenan, animales que inactivan. Todo lo que esté en la vida real está y va a estar en el juego. A ver, fueron muchas, muchas, muchas dificultades. De verdad que fueron muchas. Especialmente para uno que es del sur, es muy difícil. ¿Por qué primero puertas acá en el sur, en Puerto Montt? Especialmente a las autoridades, alcaldes, concejales, para que vean el contenido del juego. Decían, ah, es un juego de cartitas, pero no veían el fondo de esto, la idea. Nunca preguntaron y fue difícil, muy, muy difícil. Y otra, que la gente del sur no sabe cómo registrar una marca, cómo inscribirla. Tuve que viajar varias veces al norte para poder averiguar todo eso. Viajé a varias empresas a Santiago que de cierta forma se interesaron en el juego, pero me pedían tener una cierta cantidad de dinero para hacer algún tipo de alianza o negocio. Pero yo andaba buscando a alguien que tenga los recursos para poder sacar este proyecto. Y fue difícil, muy, muy, muy difícil. Es muy difícil emprender algo que sea innovador especialmente, porque juegos TCG existen muchos, 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 y cada vez está saliendo cada vez más. Pero todos los juegos TCG que hacen son sobre dragones, monstruos, fantasías, demonios, etc. Y este distinto, es muy distinto, es un contenido diferente y eso lo hace unímpico. bien, Selva existe, bueno, tiene sus redes sociales, está Facebook, Selva, la fuerza de naturaleza, YouTube, Selva, TCG oficial, y Instagram, Selva, TCG. Ahí tenemos redes sociales, los videos, los videos de cómo aprender a jugar. Ahí también tenemos las informaciones de las tiendas. En este momento tenemos siete tiendas que están haciendo preventa del juego. El juego se conversó con la imprenta y ya en diciembre tenemos las cartas en nuestras manos, deberíamos tener las cartas ya en nuestras manos, esperemos que así sea. En las redes sociales nosotros contestamos todas las preguntas que tengan con referente al juego, con opiniones, con ideas, ningún problema, se contesta a todos y a futuro bueno, pensamos ya ojalá estar en todos los colegios posibles, se invita a todos los profesores, se invita a las ONG que quieran hacer alianza con nosotros, a los colegios que quieran hacer alianza con nosotros, contáctenos y conversamos para llevar el juego a todo Chile y a futuro nuestro nuestra visión es llegar afuera del país también, aportar un producto, ojo, chileno, creado en el sur de Chile. bien, los invito a todos a que sigan Selva, Gembo que me está entrevistando ahora, va a mostrar pronto las cartas del demo que hicimos hace tres años atrás, que es totalmente distinto a lo que va a salir ya pronto, es un diseño antiguo, distinto, fue un demo para ver cómo era la recepción de la gente, se le va a enviar un demo a Gembo para que lo muestre en sus canales respectivos y hablen sobre el juego, opinen sobre ello, así que lo invito a todos a que sigan también a Gembo, a todos los que me siguen a mí y que en nuestras redes sociales y nada, así que se agradecen y ya pronto cuando salga el juego ya físico, el nuevo, el que se viene, el verdadero, igual, le vamos a hacer llegar acá a Gembo no sé, unos más, unos sobres, ahí vamos a hacer algo, así que los invito a todos, sigan aquí a Gembo y se agradece mucho, mucho la entrevista a estos mil de servidores. Chau.